Mita un señor como va a buscar ma llega a la casa de mi mamá para ayudar a mi mamá, pero ma hayame den dolor, den debe, den miseria y minóspera cuárupa está ten tanto miseria paso a mi tawata a foco. Ahora ma vi miami den tur, mi mamá den esito a choque. Ma pai saca asisten de maik e imán, ma pidier para ayudarme, paso el corriente que agua está ropa y alto, el abisame con agua tan necesaria, corriente no tan necesaria. El abisame, señora, mi tawai busco un trabajo, así no puedo quedar clato, bo por, queda clac y agua, después voy a comenzar con el corriente. Ma vi se está bien, ella llama Paul Cruz, mi mamá, mi mamá y me va al Job Center, Job Center, mi mamá guardián, un security guard, y la mamá un trabajo. Pero un par de días, todavía tiene una señora que no está buena de cabeza, pero no tiene que quitarme para sobrar un costo jamás, si nunca lo me puede hacer. Pero mi tawai, 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 mi Nada. No me avisaron a mi hijo que me debía un año. Mi hija me debía menos que un año, pero me iba a haber un año. Mi hija estaba en tu casa, estaba en el pavión. Y estaba en tu casa, y estaba en tu casa. Y estaba en tu casa, y estaba en tu casa. Y estaba en tu casa, y estaba en tu casa. Y estaba en tu casa. Mi mamá tenía una caída, la gente tenía una batería, el día 26, y estaba en tu doctor. Y no tenía una batería, y no tenía una batería. Y no tenía una batería, y no tenía una batería. Y no tenía una batería, ni nada. Mi hijo era. Mi hija estaba en tu casa. Y me iba a pedir de papias, con la mesa, con gente. Si no hubiera un arreglo, siquiera para nosotros, por allá nos paga para una, poco a poco, y después, me iba a pedir. Y eso me iba a pedir. Un ayudante. Mi hija sintiendo rupicos, mi hija siente, mi hija traumas, mi hija de la cama. Mi hija sintió rupicos nobody a ver la cama pasada en tu casa. YouTube. Mi hija de la cama y aún así se quedó sin presión. Mi hija mirada que, mi hija tenía latte y estabaPO en tu vida. ¿"? ¡Muy tan viens de eso! Eso es elceso aquí. y hay más gente que no tiene chance para pagar, porque me está teniendo cosas regaladas para que usted paga el par de días, me atiende, en la radio que es la visa que le manda aquí, es corriente de tu gente. Para hacer un debe para pagar su debe, no está interesado, no está metiendo un debe. Viviendo malo y no quiere para sociales, sacan tampoco ayudarle, no, me tampoco no quiero, si no está cayendo niudanza de ninguna gente, si no se paga el problema, es corriente, nos podemos normalizar una vida normal, y de en el caso.